Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video Y me acabo de dar cuenta que tengo esto puesto Pero me lo voy a quitar El otro día estaba viendo videos en TikTok Como saben, yo soy TikToker Y pues me lo vivo metido en esa aplicación Adicta, bueno, adicta no Que crea adicción, creo que tengo Coronavirus, y bueno, me encontré con Este video La verdad me pareció interesante, dije bueno Esta aplicación según lo que ellos venden promete Vamos a ver que tal, así que comencemos Al abrirla primero me pregunta Con que mano dibuja y pues yo soy diestro Y de una vez me pide pagar Pues yo realmente lo que quería era probar la aplicación Porque supuestamente es gratuita Así que cerré esa ventana y empecé A tratar de practicar Un dibujo de prueba, vamos a decirlo así Sinceramente no entendía muy bien Cómo hacer, y pues empecé a mover La cámara hacia diferentes direcciones Y me di cuenta que tenía que tener La cámara muy lejos de la hoja Para poder, para que se Marcara como el borde Del dibujo que tengo que calcar Porque prácticamente esto es lo que enseña la aplicación La aplicación te enseña a calcar Luego, pues si quieres dibujar Tienes que tener el teléfono en una posición súper Incómoda, y cuando acercas el teléfono A la hoja Literalmente se pierde la traza, entonces Si quieres calcar no puedes Lo interesante es que la aplicación A medida que le vas dando siguiente Te va poniendo más cosas Como un paso a paso del dibujo O sea, te enseña primero la forma general Luego va poniendo Cosa tras cosa Para completar el dibujo En realidad está interesante Porque te muestra como un paso a paso De lo que deberías hacer Pero Lo que ellos venden Lo que ellos muestran Con ese video que vi en TikTok No es la realidad Luego empecé a toquetear un poco La aplicación para ver Las funciones que tenía Y decidí intentar hacer un dibujo A ver cómo me salía Por supuesto Estaba en la posición más incómoda posible Porque estaba dibujando de pie Tratando de que La aplicación tomara La hoja Y me pusiera la referencia Y a veces se quitaba Cuando ponía la mano Se perdía la traza Y realmente Se complicó bastante Y así fue como quedó La verdad es que no me gusta Hablar mal de estas aplicaciones Pero es que realmente Te están vendiendo algo Que no es la realidad Y yo quise probarlo Porque me pareció interesante Pero aún así amigos Te están enseñando algo malo Que es calcar No calques Una función con la que Se podría salvar esta aplicación Pienso yo Es que puedes colocar O en la pared O en el piso En este caso Quise probar en el piso Y por lo menos Ahí sí quedó bien La referencia Si querías hacer algo en el suelo Pues quedó bastante bien Solamente que obviamente Aquí estaba tomando era la mesa Como ven acá Volví a intentar con esta referencia Con esta foto En la hoja Y realmente es imposible Luego quise probarla En una pared A ver qué tal Porque por lo menos En el suelo Parecía prometer Pero en la pared Eh bueno No sé Si la versión Pro Pagando de esta aplicación Funciona mejor O si Pero si esto es una prueba Gratuita Que te están dando Deberían darte O por tiempo limitado Por algo Si es que la aplicación Está limitada Cuando es gratis Pero realmente No la recomiendo Lo siento No me gusta hacer estas cosas Pero primero Te están enseñando A calcar Algo que no se debería hacer Porque no estás aprendiendo De verdad De hecho la aplicación Tiene opciones Donde tú escoges Alguna foto Eso fue una descarga Escoges alguna foto Y luego Te crea las líneas De la foto Para que tú calques Y dice que practiques dibujo así Y así no se aprende amigos Lo gracioso Es que te quieren cobrar Por cosas que tú puedes hacer gratis Si alguien realmente quisiera calcar Y practicar de esa forma Aunque hay mucha gente ahorita Que agarra arte digital Y lo que hace es recolorear Y calcar dibujos Y oh ya son animadores Y toda la cosa Pero les voy a enseñar O les voy a mostrar Porque no les quiero Esto no es una enseñanza Pero les voy a mostrar Que esto es fácil de hacer Y no hay que pagar En Sketchbook Lo primero es que Importas una foto Esa foto va a quedar En una sola capa Y lo que haces es Entrar a esa capa Y bajarle la opacidad Luego te creas Una capa nueva Que es donde vas a hacer Tu Sketch Escoges un pincel El que quieras Y te pones a calcar Esto es lo que hacen Muchas personas Especialmente en TikTok Que cogen Y se ponen Por ejemplo Cogen un video Y agarran frame por frame A calcar El dibujo Bueno A calcar a la persona Literalmente Esto es Engañarse amigos Esto no se debe hacer A menos que vayas A no se que sea A un trabajo especifico O algo así O tu quieras Hacerlo para un edit De una foto O algo así Pero si tu estas aprendiendo A dibujar Esto no se hace Oh Ya me desahogue Si algun amigo de Sketchart Llega a ver este video Bueno Los invito a que Se comuniquen conmigo Si desean Alguna tipo de No se de opinión O si quieren mejorar Su aplicación Y quieren que yo la revise Aunque lo dudo Y bueno amigos Eso ha sido todo Si es primera vez que esta en el canal Te invito a que te suscribas Regálame un like Y comparte este video Con algún amigo que calque Para que le de pena Muchísimas gracias por ver Y hasta un próximo video Chau 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 Chau